y luego filmar la captura del sorrillo, ahí lo vieron entrando repito la paloma ahora y creo que la atrae rápido otra vez ahí trae, ahí la paloma pasa ahí lo vieron y entonces agregamos La bala me está dando vueltas por arriba. Ahí yo creo que cuando la tiran en dos plantas creo, ya ahí, ahí cuando la tiran en dos plantas. La bala me está bien ahí vertical. Corriendo para adentro, voy a poner esta cámara para que vean. Miren esto. Esta es la quince de esos ríos, mi gente. Palomita del barrio. Captura de esos ríos. Abierta. Esta paloma es el flag y el palmeto para allá. Felicidades al dueño ahí por ponerla también. La paloma está bien abierta. Fuego. Nada, mi gente. Aquí filmando la captura de esos ríos. La número quince. Palomita abierta. Este es un vecino del barrio. Es un poco lejos, pero... Esta palomita es de por allá, de por flyer, el palmeto para allá. Nada. Seguimos ahí en el aire. Saludos para el mundo ahí. El sonrío en acción. Bye, bye.